Hola y bienvenidos a otra clase con la cita de Miko. Hoy vamos a estar haciendo multiplicando mentalmente. Ayer usaste descomposición, quebraste números para multiplicar los números. Por ejemplo, tenías el número 3 por 27, ¿sí? Tenías este número. Y para hacerlo un poquito más rápido y más fácil, descomponimos los números difíciles de trabajar con. Entonces, 27 es un poco difícil porque es un número grande para ti. Lo voy a descomponer, lo voy a separar. Entonces, lo que hiciste es que separaste el 20 y el 7, ¿ok? Y multiplicaste ambos números por 3, ¿ok? Multipliqué el 20 por 3 y el 7 por 3. Entonces, 20 por 3 y 7 por 3. ¡Uy! Es un 7 largo. ¿Ok? Y ahora que 20 por 3 es 60, porque ya sabes que multiplicas el 3 y el 2 es 6, 10 es 0 y 3 por 7 es 21. Y lo único que hiciste es sumar. 1 más 0 es 0 y 6 más 2 es 8. La respuesta es 81, ¿ok? Entonces, fácil. Hoy vas a estar usando la estrategia de compensación. Compensación. Eso significa que vas a estar sumando o restando números para hacerlos un poquito más fáciles. Por ejemplo, vamos a tomar el problema 3 por 18, ¿ok? Vamos a tomar el problema 3 por 18. Otra vez, 3 por 18 es un número un poquito difícil de hacer. A lo mejor, no sé, a lo mejor tú puedes hacerlo. Pero 3 por 18, a lo mejor no sabes qué es, ¿sí? Entonces, lo que quieres usar es usar compensación. Compensación para multiplicar. Entonces, eso significa que voy a quebrar, voy a hacer añadir, perdón, voy a añadir 18, voy a cambiar 18 para hacerlo más fácil. Acuérdate que cuando queremos hacer algo fácil, queremos usar números compatibles. Números compatibles terminan usualmente en 0 o 5 y, y muy importante, son fáciles de usar. Entonces, número 18, ¿ok? No es muy fácil de usar aquí. Voy a cambiar este 18 a 20. Lo quiero cambiar a 20, ¿ok? Y te vas a preguntar, ¿ok? ¿Qué hizo la señorita Meiko para hacer 18 a 20? ¿Qué hice? Sumé, resté, multipliqué o dividí. ¿Qué es lo que yo hice para hacer eso? De 18 a 20. Bueno, yo sumé, sumé más 2, ¿sí? 18, 19 y 20. Ok, eso sumé dos números a 20. Y tengo que mantener eso en mi cabeza, que eso es muy importante. No se te puede olvidar que sumaste 2. Ahora, voy a hacer el trabajo. 3 por 20 es 60. Ya aprendimos que eso es 60, ¿sí? Pero, ¿esta es la respuesta correcta? No. ¿Por qué? ¿Qué hice? Cambié mi 18 a 20. Entonces, lo cambié. Tengo que cambiar. Ahora tengo que hacer algo para hacerlo justo, ¿sí? I need to do something to equalize it, ¿sí? No, para igualarlo. Entonces, dije, ok, ese 2. Yo sumé 2. Entonces, lo que tengo que hacer, ¿ok? Ahora, entonces, veo este problema. Ok, ¿qué hice? Sumé 2, ¿te acuerdas? Entonces, hay extras. Hay extra cosas que yo hice. Entonces, las tengo que quitar. Las tengo que quitar porque son extras. Tengo que ahora hacer lo inverso. Tengo que quitar de eso. Tengo que quitárselo. Te di esto y puse extra. Tengo que quitar ese extra, ¿ok? Entonces, tengo 2 extras y lo voy a quitar. Tengo 60 y tengo que solamente multiplicar 3 por 2. ¿Qué es 3 por 2? 3 por 2 es 6. Eso es el número de extras. Creo que es extra en mi problema aquí. Esto, ¿ok? Ese es 6. Entonces, voy a venir a este problema y le voy a quitar esos extras. Le voy a restar esos extras. Porque los puse aquí, ¿sí? Le voy a quitar 6. 60 menos 6 es 54. Y esa es la respuesta, 54. ¿Sí? Ok, chévere. Vamos a hacer un problema en tu papel verde. ¿Ok? Saca tu papel verde y vamos a hacer uno para la segunda caja. Ok, chévere. Ok, so copia el problema. Pausa el video sin despausarlo, pero copialo. Ahora, acuérdate que vamos a usar compensación. Vamos a hacer uno de esos números fáciles de usar. Un número compatible termina en 0, 5 y es fácil de usar. Entonces, vamos a cambiar este 27, lo vamos a cambiar a 30, ¿sí? Vamos a cambiar este a 30. ¿Ok? Y me pregunto, ¿qué hice de 27 a 30? ¿Qué hice? Sumé, resté, multipliqué o dividí. ¿Qué es lo que yo hice? ¿Qué hice? Déjame ver. ¿No te escucho? ¿Ah? Ah, oh, sí. Sumé. ¿Qué? Sumé. Sumé. ¿Cuántos sumaste? Sumaste 3, ¿sí? Sumé 3. 27, 28, 29, 30. Entonces, sumé 3 de ellos. Ahora, no voy a cambiar mi 3, solamente necesito ser en un problema, no 2. Entonces, voy a dejar ese 3 así. ¿Ok? Y multiplico. 30 por 3 es, ya sabemos que es 0, lo bajamos. 3 por 3 es 90. Ahora, ¿esa es la respuesta correcta? No. ¿Ok? La respuesta correcta no es 90. Tenemos que arreglar, tenemos que ajustar. We need to adjust. ¿Ok? Ajustar. Porque no es correcto. 90 no está bien. ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Sumé 3. Acuérdate que tenemos aquí estos extras. Like extra toppings on a pizza. Es mucho. Tengo que quitárselos, se los tengo que quitar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar, voy a restar, voy a multiplicar, o voy a dividir. Perdón, esto no se ve como multiplicar. O voy a dividir. Si quiero quitar algo, si quiero quitar, voy a take away, ¿qué tengo que hacer? Tengo que restar. Muy bien. Entonces, voy a restar, ¿ok? Y voy a restar estos extra 3. Ahora, porque todo lo multipliqué por 3, este 3 también tiene que multiplicar por 3. Entonces, 3 por 3 es ¿qué? 9, ¿sí? 3 por 3 es 9. Entonces, esto es lo extra que tengo que quitar. Quitar 9. 90 menos 9 es 81. Y ahí está mi respuesta, ¿sí? Chévere. Vamos a hacer uno más para la tercera caja. La tercera caja. Entonces, copia este problema conmigo, ¿sí? Vamos a hacer número 300, no, 405 millas. Oh, my God. Esos son muchos números. Dios mío. Entonces, lo quiero hacer fácil. O sea, números compatibles. Entonces, voy a cambiar este 400. ¿A qué lo puedo cambiar? ¿A qué lo puedo cambiar? Lo puedo cambiar a 400, que es hacer un poquito diferente. Y este se queda igual, ¿sí? Ahora, me pregunto, ¿qué hice? ¿Qué hice de aquí a este? 405 a 400. ¿Qué hice? Quité, ¿sí? Sumé, resté, multipliqué o dividí. ¿Qué es lo que hice? Quité, ¿sí? Yo quité, resté. Entonces, resté cinco. So, le quité cinco. Voy a hacer mi trabajo regular. Cuatro por tres es doce. Y los dos ceros, uno, dos. Un mil doscientos. ¿Qué? Ahora digo, ¿qué? Sí, le quité algo. I took away at the beginning. Quité algo. Entonces, los tengo que dar para atrás. So, I need to give it back. So, me necesito dar para atrás. Entonces, tengo que darse dos para atrás. Así que tengo que dividir igual que cinco por tres, porque todo fue multiplicado por tres. Eso es quince, ¿ok? Voy a sumar esos quince a mis dos mil doscientos, ¿ok? Los voy a sumar. Los voy a sumar. Porque quité aquí, voy a sumar aquí. Y aquí es un mil doscientos quince. ¿Ok? Preguntas, comentarios, si tienes preguntas, escríbelos en tu papel verde. Si no, te veo mañana. ¿Ok? Adiós.